Martín González Marte se entregó a las autoridades policiales, horas después de haber matado de varios disparos a su vecino, por una discusión del levantamiento de una pared en una casa en construcción en el sector en Sánchez Águila. González Marte, de 42 años, ingeniero de profesión, arremetió a tiros contra Francisco Antonio Valle Guzmán, de 45, e hirió a su esposa, Scarlett Dominic, de 37 años, por la supuesta oposición de las víctimas a la construcción de una pared. La esposa de él está herida también en el siglo XXI. Mi hermano falleció, parece ser, en el hacho. Así es, es algo lamentable que a veces nosotros, como familia, como seres humanos, a veces nos preguntamos por qué las cosas pasan, porque no conocemos la razón. No entendemos en qué mundo vivimos, unas dos gentes humildes, dos gentes educadas, profesionales, trabajadores de la sociedad, y mira qué sorpresa para nosotros. Es algo que lamentamos nosotros como representantes del distrito y como ciudadanos. El confeso homicida, quien será sometido en las próximas horas a la acción de la justicia, lamentó el hecho ocurrido. ¿Qué vemos en la plaza de la vida? Trata de evitarlo, pero a veces llegan sin uno, sin uno esperarlo. ¿Es cierto que el tribunal apareció todavía la verdad? Sí, señor. La pared se tiró ayer tarde y ayer tarde también la derribaron. Sí, pero cruce de palabra, que no era para llegar ahí. El problema más grande lo tuvieron cuando derribaron la pared. Entonces, eso fue lo que pasó. Cosa que no debieron pasar, pero pasaron. Sí, porque incluso en una ocasión fuimos compañeros de trabajo. No, lamentando el caso, porque ambos tenemos hijos pequeños, tenemos nuestra familia y lamentamos el incidente. Claro, sí. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.